Mis panas, vengo saliendo del ambulatorio porque miren la coñaza que me dieron, ve como me dejaron, ve No hermano, es que miren esta pinta de gafo que me cargo No, yo necesito cambiar, necesito mejorar el flow Y el día de hoy ustedes me van a acompañar a mejorar, a dejar de ser un estupi tonto Y a agarrar un flowcito, ustedes saben, la crineja, vale Ustedes saben como es, porque no puedo andar por la vida con este pelo Ah, chiquete la boca Señora, lo lamento, bájate de esa mía, dale Gracias, permiso, usted señor, si no se baja me lo llevo yo Ah, ok Ay, venga esta alzao Bueno, llégate pues, chacho, marico, cuidado Bueno, joda Lleva para que respete, joda A la mía, a la policía, bueno señor, hasta luego, yo, buena noche Joda, no han pasado tres minutos, yo me estoy persiguiendo la policía, coño de la madre Ajá, como le estaba contando Vamos a cambiarme el estilo, porque coño, con ese pelo, con esa ropa, con esos zapatos No hermano, de bola que me van a callar coñazo Si no me quedan a coñazo, me quedo a coñazo yo mismo Vamos a ir a la casa, a cambiarme la ropa Ya, empezó una nueva vida, oye Llegamos a la casa ¿Dónde es que llego yo? Ah, aquí Ya, se quedó como que amorcito, vale, un amorcito tuyo y te andas, va respetando Ok, estamos aquí Vamos a cambiarme la ropa No, no, estos no, unos pantalones Bueno, estos son los que más o menos están menos percudidos Como vale, Franklin, hay que salirte a comprar ropa Ajá, por aquí vamos bien Esta es la propia, ve Coño, esta también tan bonita No, 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 una así blanca, está claro Unos lentes, tú sabes Coño, aunque no me convencen, pero ya mejoraste, vale, ve ese tatuaje Ya, ya estás un poquito más calidoso, vale, hermano Porque estabas ahí todo caliente Vamos a conseguir ahora un corte de pelo Pero un corte de pelo, año de la moto, la vera, ve Vamos a cortarnos el pelo Ya, ya empezó una nueva vida, hermano Porque no puedes andar así como una pinta de gafo por la vida Ya vamos a cortarnos el pelo a que Yulix, vale Ya no fallas, hace los degradados, no jodas Te tragate la luz, no, coño, madre de nada Bueno, que si me la tragué, pues, pero no Ah, la, ve No de la madre, vale Este parece, ¿quién es este de Lepal? No jodas Ese par de mías, dale Bájate ahí, bájate ahí Bájate esa mías, dale ¿Quién coño te crees tú? ¿Tú crees que me puede estar atropellando así por la vida? Estúpido, joda Bueno, como le vengo diciendo a mi gente Y con el amor, con la paz, con la tranquilidad Ah, ah, que estás cagado, ¿verdad? Estás cagado Ah, ah, va ¿Este se la tira de quién, pues? Coño, madre, vale, ¿cuál es la mariquera? ¿Cuál es la mariquera? ¿Te balsa, te balsa? Ah, estás cagado, ¿verdad? Merga Se la quieren tirada de malandro Y después no conocen a uno, ¿verdad? Valvería Yulixa No, vale, está, está trabajando Está le cortada el pelo a mi papá Yulixa, ¿qué es lo que, para que me hagas un degradado Está claro como el de siempre? No, no joder, tengo como tres meses que no me corto el pelo Yo nunca te entendí un coño, Yulixa O sea, no, chico, ¿qué es esto? Parece al logo de Spotify, ¿no, chico? Coño, estas son las que son, Yulixa No, estas sí son Haceme las ahí, ve Un degradado con las rayitas y la vida Eso Ah, ya estamos en reggae Ahora sí Vale, Yulixa, estamos hablando, oíte Muchas gracias, oíte Te va a hacer pago un móvil más tarde Tenemos el estilo Tenemos el pelo, la vaina Lo que falta ahora es unos buenos pantalones Y un par de zapatos, ¿yo? Y después salimos hacia un asunto Que tengo que resolver con un señor ahí Que me vendió una yuca que estaba mala Entonces, yo no me voy a quedar así Vinco No, estos son los boneros, eh Aquí donde están los panas A ver cómo están vestidos Una gente bien, oye Buenas Vengo a buscar jeans Por allá Vale, pues, gracias, mi amor Coño, una gorra No puede faltar un flow Nah, güey, ona Esta Esta es la que tal Coño, nada más hacen falta los jeans No, estos son shorts Yo quiero pantalones, mi gente Jeans ¿No venden aquí? Bueno, por lo menos unos zapaticos Coño, estos están malandros ¿Cómo me quedan, güey? No, estos son los que son, oye Me los llevo Ale, mi amor Gracias, oye Estamos en contacto, oye Me avisa cuando lleguen jeans Porque no hay un coño en nada En esta mierda Ok Vamos ahora a resolver un inconveniente Aquí con el señor de la yuca Epa, ciudadano Está pegado Coño Estás ahí atravesado Después te atropello Y es culpa mía Joda Háblame Chacho, marico ¿Qué pasó? Si yo estoy aquí A hablar contigo Mamá, güey, ¿estás cagado? Ah, no, vale La gente mira a uno Y se asusta No, chicos Porque creen que uno anda ahí Trabajando de noche Y no creen que ya uno es malandro No, no, no Vamos a resolver un poco Tú me tenés una yuca ahí Que me salieron A ver No, no Te vas ahí así Te vas ahí No, coño A ver Coño Esa mamá Creo que se me va a escapar Es que me va a dejar así embarcada O no, joda Coño Mi madre Nada, vale Ándate para la mierda Joda Mamá, güey Erga, marico Me van a agarrar En ese carro Si corre Mamá, güey Chacho Eres loco Ale Mierda No, 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 no Erga, marico Le voy a ser sincero Esta moto no me termina de gustar No sé El asiento como Como que no Esta como que no es Empire original Oye Vamos a ver si consigo una moto Que sea Ustedes saben Más Más a mi estilo Coño, vale Hablando del rey De echar a llave Vale Ay, me está sacando el dedo Mamá, güey Tú crees que No, pa' qué Ah, tú crees que qué Que voy a andar mamando gallo Mi gente No vayan a hacer lo que yo estoy haciendo O sea Lo que pasa es que Coño Coño Cómo me van a sacar el dedo así Vale Ok, mis panas Miren, ve Aquí estamos Guardando el instrumento Miren el flow Miren el flow La gorrita Los lentes Los zapaticos La moto Empire Original Conseguida con trabajo Honesto No, pa' qué Ah, tú crees que qué Que voy a andar mamando gallo No se la robé a nadie Bueno, o sea O sea, sí pues Pero ese es mi trabajo Miren lo que vamos a hacer Vamos a hablar Vamos a que el señor Freddy A conversar De nuevo Que por qué me vendió esa yuca así A que me dé El cambio O sea Me la cambié Con una vaina de buena calidad Y para resolver el inconveniente Porque tampoco yo quiero quedar mal con el señor Freddy Ustedes me entienden, ¿verdad? Ok Porque yo soy una persona Correcta De bien Vea que qué pasó aquí Eh, ganas weón Le están pegando un quieto, eh Ey, mamá weón ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El único malandro Que están miendo así y yo No, devuelvele su vaina Listo Lo que veamos en el acto Ajá Y la señora Y la señora Para devolverle su cobre Ah, bueno señora Mala mío Yo la estaba buscando Pero usted no apareció Así que bueno Lo lamento No, que no Que vamos Vamos para que el señor Freddy A conversar A dictaminar la situación Pesan que yo soy una persona Decente Y de bien Buenas noches Señor Freddy Mamá weón Señor Freddy Saca una copia Eres marico Nada, weón Nada, mamá weón Eres loco Nada, el señor Freddy No joda ¿Qué le pasó hermano? No, chavo Yo venía a conversar contigo De una manera positiva Para dictaminar una parte beneficiosa Para los dos Vamos a hablar hermano No te vas a poner así ¿Vale? No, 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 no Mira a ver Vamos a conversar Mírala mamá weón Ya matas a la policía Coño señor Freddy No, weón Me ha tenido inconveniente Yo Baje la pistola Eres oño Mala mía Vierga Oño Señor Freddy Señor Freddy Yo no ¿Quién me? Ya Mala weón Me mataron ¿Quién me mató? Mis panas Vieron Lo que pasa Por andar trabajando Del mal No hagan cosas malas Ya vieron como terminé yo El señor Freddy Se me alzó No Yo Voy a cambiar Entonces Voy a Cambiar mi estilo de vida Bueno mis panas Miren ve Ya me robé Digo Me compré Esta camioneta Vale Ahora soy Toyobobo Digo Toyotero Entonces Y ahora Para que vean Que uno puede cambiar La vida Pero hay que hacer Un spart en esa Baina bro Que aquí no admitimos Spart Pura Toyota Ve Toyoy forrunel Corolla Pura vaina Bien Aquí están Mis compañeros De Toyota Miren ve Pura gente De billete No jodas Están ahí vapeando La broma Esta vaina ¿Qué pasa? Acho ¿Qué pasa hermano? Yo ya me dejé De esa vida Coño mi amor ¿En qué fallan? Va Si a la gente Aquí se la quiere Se cree que uno Es que vale No ven que tengo Toyota Y vaina hermano ¿A qué hora Hablen aquí El club? Va Si me llamaron A la policía Se la tiran Que creen Que uno Es malandro Y vaina Por uno Chico No A mí el teléfono Cachazo Porque respeto Good to be La ượ La Va La 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 ıyor Good, 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 good to be alive